Sí, la verdad que estamos pasando un lindo día con la familia, con los chicos especialmente. Gracias a toda la familia que ha venido, ha confiado, este es el séptimo año que lo hacemos. Todos los años trabajamos para mejorarlo y bueno, estamos con bastante alegría, ¿no? Pablo, contanos un poco cómo se desarrollan las actividades. Y empezamos esta mañana, a día de la mañana, con juegos, malabares, peloteros, show de magias. Ahora va a haber un show de circo en vivo y nada, todo, diversión. Después tenemos el alimento para los chicos, cada chico se lleva una bolsa con un regalo y nada, todo lo que podemos hacer, ¿no? Hay sorteos también. Hay sorteos, estamos sorteando 80 bicicletas y una estadía en Córdoba para toda la familia. Y nada, estamos muy contentos, estamos muy felices. La familia a pleno disfrutando del camping, comiendo, disfrutando, inflables. Sí, sí, eso es lo que nos más llena de alegría porque es compartir un día, es la excusa para compartir algo el día con la familia, ¿no? Y también un evento solidario ayudando a Tiago. Sí, especialmente, nada, creo que Tiago es una causa nacional, tiene que ser una causa de todos los argentinos. No tendría que ser así, tendría que salir directamente del Estado, donde gastamos mucho dinero, no sabemos en qué. Y Tiago creo que es una prioridad para todos, ¿no? Los argentinos, ¿no? Bueno, por último, Pablo, un mensaje a la familia camionera. No, que sigan confiando en Hugo Moyano, que sigan confiando en el grupo de trabajadores del sindicato de camioneros, que no vamos a claudicar en nuestra lucha, en nuestras reivindicaciones, que es el bienestar de la familia camionera, ¿no?